Con una entusiasta participación se desarrolló este sábado el torneo Amador Poblete, una iniciativa impulsada por el alcalde Dolores Alberto Muñoz Pérez, que cada año se realiza en el mes de septiembre y que en esta oportunidad debió postergarse por motivos climáticos, lo que sin embargo no influyó en el ánimo de los deportistas que compitieron intensamente para coronarse ganadores del campeonato. Tras una jornada que se inició tempranamente en las canchas del sector El Alto y en la que participaron 16 equipos, la final entre Media Luna A y Media Luna B, se jugó en el estadio municipal que lleva también el nombre del campeonato en homenaje a un destacado dirigente local, como explicó el Edil. De esta forma, el nuevo campeón del certamen fue Media Luna A, llevándose la vaquilla que tradicionalmente se entrega a los campeones de este torneo, relegando a Media Luna B y a amanecer el segundo y tercer lugar respectivamente. Felicitar a todos los equipos participantes y decirles que estamos orgullosos de celebrar una vez más este torneo que conmemora a un gran deportista como don Amador, don Amador Poblete, una persona conocida acá en la comuna, y que realmente felicitar a los campeones y a todos los equipos, porque estamos rememorando a una gran persona, a un gran vecino que todo el mundo lo conoció en las canchas, lo conoció en el deporte, así que felicitaciones y a seguir con este torneo Amador Poblete-Villagrán. Ya hemos concluido la quinta versión del campeonato Amador Poblete, creo que para la afición deportiva, para la gente que disfruta del fútbol, hoy día se vivió una verdadera fiesta. Nosotros hoy día recibimos a 16 equipos, tanto urbanos como rurales, por lo que creemos que fue una buena convocatoria. Tenemos que reconocer sí algunos detalles, hay cosas que hay que mejorar, algunas cosas que no quedaron estipuladas en algún momento, y que en algún momento se puso medio tenso el ambiente, producto de que no pudimos resolverlo quizás con la delicadeza de la ocasión. Pero agradecemos de todas maneras a los equipos que en fin de Al Cabo llegaron a la final y que se llegaron a este campeonato. Creo que ha ganado el fútbol, ha ganado la unión, ha ganado el compañerismo, y en eso también quiero reconocer al Club Deportivo de Los Lingues y al Club Deportivo de Santa Rosa, que en un gesto de fair play o de colaboración desistieron de su postura y dieron lugar a que nosotros siguiéramos con el campeonato hasta el final. Así que agradecido de todo y esperamos que el próximo año pueda remediar todas las situaciones adversas de este campeonato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!